Es una pena de ti contigo, a quien dices que estás amando, a quien es la sombra de amante. Esa es mi gente, no te da sienta, te estás mostrando que tu presión, a quien vamos a cantar. Como cantan ustedes, es una pena de ti contigo, a quien dices que estás amando, a quien es la sombra de amante. Esa es mi gente, no te da sienta, te estás mostrando que tu presión, a quien es la sombra de amante. Las mujeres ahora sí me resuelven. Soy mujer, tú debes saber, tu hija, quise que tus veces, no juegues con tu amor, a quien es la sombra de amante. Soy mujer, tú debes saber, hasta tu hija, quise que tus veces, no juegues con tu amor, a quien es la sombra de amante. Es una pena de ti contigo, a quien dices que estás amando, a quien es la sombra de amante. Estás diciendo, no te da sienta, estás mostrando que tu presión, a quien es la sombra de amante. Como dice, soy mujer, tú debes saber, tu hija, quise que tus veces, no juegues con tu amor, a quien es la sombra de amante. No juegues con tu risa, así se sufre cuando se ama de Dios, porque nuestro triste comandero, cuando se enamora, lo hace de corazón. Sí, soy mujer, tú debes saber, tu hija, quise que tus veces, no juegues con tu amor, a quien es la sombra de amante. Esa que no presente, te lo presenta, que tu hija, quise que tu hija, quise que tus veces, no juegues con tu amor, a quien es la sombra de amante. No juegues con tu hija, quise que tus veces, no juegues con tu amor, a quien es la sombra de amante.